Ocho de ventaja para Kirolbet Pasconia. Pueden ser los últimos ocho minutos de baloncesto aquí en el Príncipe Felipe. Corta, Justiz la pelea, Justiz la gana, Justiz la mete para abajo, sacando petróleo. La gente se viene muy arriba, hay partido. Okoye, jugando con el hombre de moda, Justiz, para dentro, 2 más 1, canasta y tiro libre para el cubano. Guantanabera, Guantanabera. Se levanta el público los 9.600. Cuatro segundos, se levanta Renalda Seibutis. Triplazo de Renalda Seibutis que se vuelve loco. Porque ese triple puede ser media eliminatoria. Agresivo a los C, le encuentra Seibutis, Stano Koye. Puede que sea este el momento, este es el momento de Stano Koye. Haciéndole ahora el pabellón al completo. Termina el partido, Tecniconta Zaragoza se cuela en las semifinales de la Liga Endesa.